¿Qué es la red de Ciudades Amigas de la Infancia? Yo estoy convencido de que esto seguirá siendo un camino de trabajo conjunto con UNICEF, una organización que es reconocida a nivel mundial y que desde el Ayuntamiento de Fuerza Arada nos vamos a prestar para aquello que necesiten, darle todo nuestro apoyo y toda nuestra colaboración para seguir mejorando en la mejora de los derechos de los niños y las niñas. Bueno efectivamente yo creo que materializamos en un convenio lo que veníamos haciendo y bueno pues es un compromiso más, yo creo que lo importante es el trabajo a diario y bueno pues con este convenio lo que venimos a plasmar es que el compromiso es 100% con UNICEF España, con UNICEF Madrid y bueno pues seguiremos trabajando en la dirección que nos hemos marcado a través del convenio. Pues es muy importante luchar por los derechos de la infancia en Fuenlabrada, felicitar a Fuenlabrada que siempre ha estado colaborando con nosotros, ha hecho el equipo técnico un trabajo fabuloso y el reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia pues pretende reforzar los derechos de la infancia en Fuenlabrada. Muchos años, ya tuvo el sello de Ciudades Amigas de la Infancia y por unas cuestiones técnicas pues lo ha vuelto a renovar este año, pero como le digo pues es un municipio que ha estado allí desde hace muchísimos años, yo diría que casi 10 años.